y el rostro se pone en la marca para que no los agarren dormidos jonathan viendo a quien se la entrega un buen tiro pero lo cabeza es un compañero vuelven a cabecear y sale el primer gol agarran dormido al portero de nuevo el carlos y el equipo naranja o todos los tienen en línea a todos se les pasa el gol un buen ritmo y y y y y el equipo halcones acomodando y le tira el portero el portero a pesar de que lo saca con puño la recupera halcones y el cones le vidrio o aluminio García, elaboramos todo tipo de trabajo en aluminio, cristal y canceler ya en general para residencia y comercio se realizan puertas, ventanas marcos, mosquiteros, vitrinas y entre otros nos ubicamos en la carretera Federal México Pachuca kilómetro 54 Tizayuca Hidalgo frente de la plaza Tizara y con gusto el señor Daniel García te atenderá, te esperamos Búscanos en nuestra página como Tiza Soluciones Somos Coarca Inmobiliaria y Contabilidad Tizayuca Se ofrece servicio de calidad en Inmobiliaria Contabilidad Fiscal Abogado y Crédito Express Nosotros vendemos o rentamos tu propiedad casa, departamento, terreno, local, etc. Encuentra tu hogar ideal con nosotros No lo pienses más Contáctanos y Haz de tu sueño una realidad Nos ubicamos en Abgral Felipe Ángeles 122 a 1 MZ215LT 168 Los héroes Tizayuca Tizayuca Hidalgo Centro Educativo Independiente Tizayuca Abre sus puertas para el nuevo ciclo escolar 2023-2024 en sus tres niveles educativos preescolar, primaria y secundaria Contamos con personal altamente capacitado enfermería y amplias instalaciones que benefician un desarrollo óptimo y eficaz a nuestros estudiantes Somos tu mejor opción Certificación Cambridge Laboratorios y mucho más Ven y asegura una educación de calidad para tus hijos Ubicados en calle 20 de Noviembre esquina Venustiano Carranza en la Colonia Emiliano Zapata Tizayuca Hidalgo Sé parte de la familia Seid Estamos felices de verte y servirte Construyéndolo hoy para el éxito del mañana CERECO Tizayuca Hidalgo lancer Atragon Se haces un poco de calidad y se la gente se la gente se le va a hacer y se la gente se la gente se la gente se la gente y se la gente